Con las entrevistas vamos a seguir hablando de la Liga Mercedina, en este caso lo que es el fútbol masculino. Tenemos del otro lado a Guille Burgo, que es entrenador de Unión, justamente de la Liga Mercedina, es de T de la Reserva y también está en el cuerpo técnico de Primera División del Club. Guille, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estos minutos. Hola, buenas tardes, ¿cómo andas, Pedro? Encantado. Gracias a vos por los minutos, gracias por acordarte siempre de nosotros, de la laburante del fútbol. Saludos a la gente que está escuchando. Así que bueno, bien, Pedrito, acá andamos, contentos. Más contentos que el perro con dos colas. ¿Qué balance vas haciendo en lo que es la Reserva estos primeros meses, estas primeras fichas en el club? El fin de semana pudieron ganar el primer partido, pero bueno, como es Reserva, van tranquilos, van más lo que es la formación. ¿Esto es así? Sí, Pedro, no estás errado en lo que estás diciendo. Lo nuestro es más formación para jugadores que ir a competirse. Queremos competir y somos competitivos, no lo vamos a negar. Pero estamos apuntando a formar jugadores cuando llegue la primera ya, viste, que tengan todas las herramientas, que lleguen lo mejor formado posible, tanto como personas como jugadores, obviamente, que sepan lo que es dentro y fuera de la cancha. Cuando uno dice dentro, es dentro de la cancha saber representarnos, saber ganar, saber perder, y todo entra afuera. En el banco apoyando, acompañando, siempre tirando a la buena vibra también, eso también es importante. Bien, formando un grupo nuevo, porque es un grupo nuevo. El primer torneo, a ver el balance, te repito, el balance es formar el grupo, armarlo, que seamos gente buena, gente honesta, gente que vayamos todo para adelante. Porque sabíamos que esto iba a pasar, no es que seamos divinos, ni totimienos, pero lo usamos para esto, para corregir. Sabíamos que íbamos a tener muchos errores, pero a través de eso corregirlos, corregir, corregir y corregir. A veces lo humano o esa formación es mucho más importante que un resultado, por eso el primer torneo, la primera etapa, lo tomaron un poquito así. Sí, 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 ya nosotros no nos asustamos, es más, el club tampoco nos apretó en ningún momento, sí, por decir, apretar las clavijas, como para decir, muchachos, necesitamos resultados, jamás, jamás, al contrario, el club siempre apoyó, siempre fue el primero que quiso poner este proyecto en marcha, de decir, bueno, vamos con PIB, vamos a forzarlo, vamos a llevarlo a que sea lo mejor posible y que represente bien al club. Es un proyecto a largo plazo, que muy pocas veces se ve que quieren acompañar a largo plazo acá normalmente, viste, perder 10 fechas, capaz que ya le están pidiendo... Y claro, como se dio la primera etapa de ustedes en cualquier club, que no se van a ver en ningún partido, 3, 4 fechas ya estaban un poco en duda, pero bueno, Unión apoya este proceso de la formación. Sí, apoya totalmente, sí, 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 pero nos sentimos recontra, respaldados, normalmente hoy día, mirá, aquí hay una cena, sí, es una cena, donde fuimos todos los técnicos, donde el presidente nuevo, Hernán Morales, hace 6 meses que está, y también vino, nos llamó para hacer un balance, está contento, los resultados para él son otros, buscan otras cosas antes que ganar o ganar un título, para ellos hay que encaminar esto, porque vos decís, vamos por ascender, nosotros queremos todo ascender, sí, pero para ascender tenemos que tener una base, tenemos que tener un trabajo previo, y después mantenerlo, entonces por eso a largo plazo se trabaja, sí queremos ganar, queremos ascender, no vamos mentir, pero sin saltear las líneas, como decimos siempre, no hay que saltear, hay que hay espacio para cuando ya nos toque, estar bien preparado. ¿Y la victoria del fin de semana le da más confianza para seguir o cómo lo tomaron? La victoria sirve para, porque la verdad que la merecíamos, la merecíamos para nosotros mismos, para el lupo nos merecíamos una alegría, nos merecíamos por cómo trabajábamos, Pedro, porque creo que de 8 partidos que hemos tenido no hemos ganado ni uno, recién el primero, y los pibes van 25, 30 prácticas, ¿me entendés? Este, habla de eso mucho, pero siempre, siempre con fe de que lo íbamos acá adelante, lo bueno es saber que lo lindo de lo de esto es que siguen creyendo nosotros, los chicos creen en la palabra nuestra, el jugador confía en los técnicos, en el cuerpo técnico también, en Diego, en el profe Rodri, que es una gran, una maravilla, trabajando como persona de todo punto de trabajo, ellos están siempre ahí, así que por eso se armó este lindo grupo, este lindo equipo también, y todo nos sirve para tomar confianza, pero como les dijimos el otro día, mirá, no somos ni mejores ni peores ahora, vamos haciendo las cosas bien, se nos van a empezar a dar resultados porque venimos trabajando, ya tenemos un tiempo de trabajo, entonces muchos errores ya los vamos puliendo, los vamos corrigiendo, pero seguimos en el proceso de que estamos en progreso de equipo, en progreso, todavía nos falta para ser equipo, somos todavía, viste, un grupo, como quien dice, para mí todavía falta para equipo, equipo. ¿Y para el próximo año van a aspirar un poquito más alto en la reserva, sabiendo que este año seguramente con el rodaje y todo, para afianzarse el próximo año o también va a ser la misma línea? Yo, el próximo año seguramente vamos a estar igual, mejor, eso no tengo duda, igual que el presente en este momento, que estamos bien, si bien futbolísticamente, como grupo, como equipito, ¿no? Como que vamos bien armándonos, van a subir muchos chicos del club, que bueno, van a ser sus primeras herramientas también, en sus primeros partidos, yo siempre digo que ese proceso tarda, cuesta, porque les va a llevar 10, 15 partidos, porque uno es lo mismo jugando infantil y que jugando en reserva, porque ya va a jugar con chicos más grandes, otros de tu edad, otros no, y la forma de trabajo es otra, hasta cuando vos a chocar o a trabar o algo, se ve, se nota la diferencia, la vas a sentir siempre. Entonces, los nenes, eso, que van a subir, hay que llevarlo de a poquito, entonces vamos a estar igual o por ahí mejor, ojalá, Dios quiera, pero la idea de reserva siempre es que sea para formar, para formar, para formar, siempre peleamos mejor, si peleamos con un torneo, mejor, pero siempre la idea es que ir promoviéndonos de abajo para que cuando lleguen a primera estén bien, acá el, la idea siempre es primera, viste, porque la verdad, no vamos a mentir, la idea siempre es que el chico llegue bien, bien formado, viste, la reserva que la usen para hacer errores y corregirlo, como siempre decimos, pero bueno, si lo peleamos mejor, pero la idea no la vamos a cambiar. ¿Y cómo fue tu vuelta al fútbol masculino? Porque estuviste muchos años en el femenino, muchos constantemente te dicen, te quedamos para el femenino, pero bueno, era un buen desafío para vos, ¿cómo fue esta vuelta al fútbol masculino? Y mirá, la verdad que ya deseaba, deseaba, estaba muy cómodo, yo todavía hoy me siento parte del femenino, no lo voy a mentir, porque la verdad que muchos años he pasado cosas lindas, y cosas malas, cosas, el fútbol, como fútbol, pero necesitaba volver para cerrar algunas etapas que quería cerrar, y darme un lujo como este, porque la verdad que este es un lujazo, y me ha llegado porque la verdad no la esperaba, digo, no la esperaba, pero más allá de que todo técnico tiene un deseo de progresar, o de ir para arriba, yo estaba muy cómodo donde estaba, y no, pero este deseo me podía más, ¿viste? Pero me envié, me agarró en un buen momento, con mucha, la verdad, mucha experiencia, por ahí no tengo mucho hoy para aportar, pero sé que también lo poco que aporto, lo aporto para bien, trabajo con unos muchachos que la verdad me están ayudando muchísimo, y mirá, te sigo en esto, qué mejor que volver al fútbol masculino, al fútbol grande, porque en primera y en reserva, a Diego, a Rodrián, a Hernán, a la gente del Clunión, que con Pablo Barraza, con David Brister, y gente grande, mucha experiencia, que viste que te apoyan, que no te tiran una mala, que siempre, aunque aún vos, saben que por ahí te podés equivocar, están ahí, viste, para alentarte, para sacarte, que no, no, eso, qué mejor amigo, decime la verdad, es impresionante lo que me tocaba a mí. El que hace, el que hace, se equivoca. Exactamente, el que hace, se equivoca, pero me tocó, con esta gente, que es todo más fácil, es muy fácil trabajar con ellos, ¿me entendés? Me lo hacen mucho más fácil, que un tipo, que tenga 20 años jugando en la liga, y yo lo puedo hablar, y me escuche, para mí ya es importantísimo, y hacía de todo el grupo, te imaginás, y ellos están continuamente enseñando a los pibes, a hacer esto, a hacer aquello, a no hacer esto, ni hagas aquello dentro de la cancha, ni apueda, y así. Entonces, para nosotros, todo mucho más simple. Y ahora, el fin de semana, les toca visitar a Defensores, un club que vos querés mucho, porque cuando te tocó trabajar ahí, te trataron de la mejor manera, te vas a encontrar con muchas sensaciones encontradas, o cómo vas a sentir la visita a Defensores? Nada, yo al Defensores, la verdad que lo aprecio mucho, lo llevo en mi corazón, en serio, porque la verdad, estuve poco tiempo, pero el tiempo que estuve, la verdad que fue oro, fue un tiempazo de oro, pero no, no por haber ganado, porque haber ganado, haber perdido, no cambia la historia nunca en nada. Yo me encontré muchas amistades, con las cuales hoy converso, tomo un mate, me mandan mensajes con el presidente. Con el presidente, charlazo, ¿no? Con el presidente, charlo a diario, todos los días, todos los días me cruzo con él, donde me veo, me ve caminando, para, me frena, otra vez lloviendo, me encontró en la calle, y me trajo a atacarse. Un corazón marido, quedó una amistad terrible. Eso, eso, Guille, es mucho más importante que cualquier título y resultado. Sí, es más, es donde me ve, siempre me carga, algún día vamos a volver, sí, yo también le digo lo mismo, que algún día vamos a volver, que, pero, los dos sabemos que está dentro del deseo de que algún día será, pero la verdad que, del DEP y yo, muy, 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 muy contento, me he ido, nos fuimos en buenos términos, nunca tuvimos un insignio, no hemos trabajado de la mejor manera, te repito, bárbaro, bárbaro. Eso también mucho tiene que ver que siempre cuando uno es técnico y te vas a ir en un club, hay que ser sincero y frontal desde el día uno. Sí, olvídate, no, esta gente conmigo siempre fue frontal, esto no va, esto tampoco así, nosotros trabajamos de esta manera, de esta manera, de esta manera, si te gusta, te sumar, y si no te gusta, bueno, muchas gracias, Burgo, pero el club no va a cambiar por un técnico ni por un jugador, es lo que siempre me enseñaron en el DEP, y la verdad que, hemos comido muchas veces juntos, hemos tomado mate, hemos hecho cosas, lindas, y nada, esas cosas quedan, viste, por eso que queda la amistad, yo con la gente del DEP donde me ven, me saludan, me besan, me abrazan, no tengo ningún tipo de inconveniente, ni con cartel, inclusive tampoco, con nadie, viste, no, así, pero son cosas lindas que te quedan en el fútbol. Y vos que estuviste muchos años en el fútbol femenino, ¿cómo estás viendo esta liga de fútbol femenino? ¿Se ve un poquito más competitiva con algunos clubes? Hoy está muy competitiva, Pedro, muy, muy competitiva, la verdad que, hoy vos lo ves y trabajan mucho lo táctico, la pelota parada, los jugadores tienen mucho más técnica, mucha más dinámica, hay clubes que sobresalen, a mí me encanta Pabellón, no lo voy a negarme, lo vi jugar un par de veces, me encanta Pabellón, como juega, como toca, pero bueno, me encantaría también que Desben también está peleando ahí, que le vaya muy bien, junto con Pabellón, he ido a ver a las chicas de cartero, a las que dirigí muchos años, también están en un proceso donde han cambiado muchas cosas, y van progresando, es muy competitivo, muy competitivo, y está hermoso, yo tengo la suerte que por ahí cuando no me convencí de los horarios, voy a ver a cualquier equipo que me quede más cerca, siempre. Sí, y también está bueno que un equipo de la Liga Mercedina esté jugando en AFA, antes iban a ser dos clubes como Frontón y Trocha, pero bueno, solamente está jugando en AFA Frontón, no sé si sentís que es bueno que un equipo de la Liga Mercedina también está en AFA, es algo importante también para la ciudad y para la zona de los diferentes equipos que participan. No, está buenísimo eso, está buenísimo porque le abre vista a la Liga, lo que es la Liga acá, más allá de que Frontón en los últimos años siempre fue el mejor, porque la verdad ha sido el mejor, no el mejor, a ver, me voy a expresar mejor, perdóname, por acá no hay mejores ni peores, es el que mejor hacía las cosas, ganó los títulos que ganó porque los ganó haciendo bien las cosas, como hicieron un poco mejor las cosas que los demás, sacaba muchos puntos, ya viste, en los últimos años calculale que que Flandria se le puso a la par con el señor Miranda, le llegó a pelear, después tuvo Pabellón también, después tuvo este chico con un timón con un señor Vaso, bueno, ellos es como que innovaron nuevamente el fútbol juvenil, un poco también Diguille, sentí un poco esa juventud vino muy bien en la liga, ¿o no? Pero sí, porque la engrandeció, la enriqueció, la enriqueció, vos los veías al primer timón del Lelo Vaso y era para probir, hoy yo los veo y yo sé que están en un recambio, que muchas chicas se fueron para otro lado y van cambiando los planteles, pero siguen manteniendo por esa idea de toque por abajo, de jugar bien, de tratar bien la pelota, a veces sale, a veces no, igual que Flandria, Flandria con Miranda, la verdad que yo no veía un equipo con tanta dinámica como ese equipo, tenía mucha dinámica, mucha entrega y... ¿y sentís que esa, un poco esa dinámica la tiene hoy Pabellón? Pabellón tiene mucho toque, sí, 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 yo he visto en Pabellón cosas muy lindas, la chica esa la que hace muchos goles es terrible porque baja, viene a buscar, hace muchas cosas, no es solamente que se para ahí hace goles, no, la piba busca lo después, te anticipa, tiene goles de todos colores por decirlo así, entonces, no solamente ella, las chicas que van por afuera, cuando nosotros fuimos a verla, bueno, la vi, ¿qué es más volante que cancha? creo que es la cancha de Trovo, yo no me acuerdo, ¿eh? cuando pasaban las laterales los volantes se metían adentro, metían centros, unos centros espectaculares, eso está entre todo trabajado, ¿viste? te das cuenta que trabajan. ¿y cómo, sí, ¿y cómo ves las inferiores del femenino, sentís que están a la altura, estás de acuerdo que sea una su 16, su 12 y su 14? Muchos dicen que para, muchos están comentando que sería conveniente tener una reserva para hacer el filtro a primer y que ya están generando esa experiencia, ¿cómo estás viendo las inferiores si estás de acuerdo con las categorías que hay? yo siempre digo que tendría que haber una reserva, lo que pasa es que si hay planteles que hoy tienen mucho inconveniente en armarla y también hay muchas chicas de su 16 que están en primera o que tienen 17 años y vos para hacer jugar en reserva las tenés que hacer con el sábado y el domingo en primera y por ahí no están bien y qué sé yo es un tema muy complejo pero estaría bueno en un futuro ir trabajándolo de a poquito llevándolo pero yo creo que en algún momento se va a dar porque el fútbol ha crecido pero estrepitosamente ha crecido hoy vos ves chica 14, 15 años te piden la pelota descaradamente te juegan te pintan la cara eso es buen trabajo de las inferiores como recién también preguntaste cómo ves las inferiores yo la veo bien veo cómo trabajan han hecho apuestas grandes y yo te estaba mirando que es plan diría Luján Luján no sé cuántas chicas metió creo que lo vi sin chicas vos lo habías publicado sin chicas sí lo vi ahí en el blog tuyo no sé cuántas la cantidad de chicas metió es impresionante y vos vas al trocha vas al cartero vas a donde vayas a Defensarios siempre impresionante la cantidad de nenas que están empezando a jugar al fútbol entonces en algún momento van a pegar el salto y ahí se va a poder armar primero en reserva y también cambió mucho cuando empezó la liga en el fútbol femenino hace años que vos fuiste uno de los primeros que estuvo por todos lados acompañando a las chicas y hoy pasaron muchos años y cambió todo está un poquito un poquito mejor no muchísimo ha cambiado antes nadie ni información porque la verdad pero bueno yo me informo mucho por vos no lo digo de mala onda ni con nadie ni nada pero hoy por ejemplo vos lo difundís mucho yo por ahí cualquier cosita me estoy enterando pero ya el sábado a la tarde ya sé cómo salieron todo porque miro tus cosas y ya sé cómo salieron o cómo van va subiendo continuamente antes no pasaban esas cosas o por ejemplo ya el martes miércoles ya tenemos toda la del cronograma sabemos los horarios sabemos quién va a jugar si hay postergación si se juega un partido postergado o no hoy está todo muy organizado pero también es parte de la liga y parte de ustedes que trabajan y la verdad que deben estar las 24 horas con un teléfono prendido buscando información y chequeando y mirando a ver porque es así pero ha mejorado impresionantemente lo que ha mejorado Pedro inclusive hoy hay muchos vestuarios lindos y todo para las chicas en ese sentido yo la verdad que me saco el sombrero y me alegro mucho porque se lo merecen porque se han ganado su espacio claro antes la información que había más o menos entre los técnicos iban haciendo lo que podían claro antes era más cerrada bueno deja que jodido ya capaz que te mandaron por maldad porque era algo como recreativo y bueno vayan a jugar allá y jueguen acá los precios fue acomodado nos jugamos toda la jornada acá dejamos un poquito de unos pesitos a un club para que el club pueda conseguir más cosas para la chica trabajar y comprarle más pelotas más conos más herramientas entonces ya se empezó a trabajar de una manera se empezó a trabajar de una manera los pioneros como ya lo digo siempre el chico este Muñoz este chico la verdad que yo me saco el sombrero él ha laburado toda la vida así que el mejor imposible que él te lo puede decir lo que han mejorado porque es impresionante si no no salía él acá no salía seguramente ¿Cómo viste lo que es el fútbol femenino en la cuenca del Salado que fueron su campeona ¿Cómo ves también un poco lo que es más el fútbol femenino de Mercedes el local de los equipos más mercedinos? Mirá yo me enteré por también a través creo que tú yo no me acuerdo de alguna chica más que subían fotos ni sabía que había un equipo para la cuenca del Salado yo creo que lo veo bien lo veo bien si salió de sus campeones porque algo bueno habrá dicho pero me parece que habría que trabajar más seriamente no quiero hablar mucho porque desconozco del tema pero a las chicas que le he preguntado no ha habido prácticas nada previo no es para cuestionar simplemente esto para mejorarlo estaría bueno que los clubes también apoyen a los técnicos que le cedan a la jugadora que entiendan que es para representar la ciudad yo lo veo perfecto y creo que han hecho un gran trabajo pero se podría hacer mejor siempre se puede corregir y trabajar mejor te vuelvo a repetir si difundimos si vemos quién va quién no va más allá de que la decisión del técnico pero para que los clubes también viste estén a disposición a disposición y no y puede ser más organizado nada más eso es lo que por ahí yo veo que por ahí nos falta un poquito de ahí pero después no no me parece que cuando viene su campeonato está bárbaro para la ciudad y pronto volverás al femenino ya que ya que te lo preguntan mucho que te lo pregunte uno más no no va a cambiar el femenino es una parte mía no lo voy a negar yo siempre está deseo uno viste de ir de volver pero hoy honestamente hoy yo estoy acá en Unión muy cómodo muy muy cálido lo que vivo acá muy lindo viste y no siempre uno va a mirar porque la verdad yo voy a mirar todas las partes femeninas que puedo tengo muchísimas amistades he dejado gente que la verdad que hasta el día de hoy sigue mensajeando conmigo todo el día muchas chicas por ejemplo se ven muchas chicas que constantemente en las redes sociales ponen algún recuerdo cuando estaban trabajando juntos que se extrañan eso también te quedas un poco con eso claro si eso es el mejor premio que tenemos para nosotros yo acá tengo trofeo ganado de algún torneo algún campeonatito lo que sea pero viste que por ejemplo las chicas algunas chicas no se acuerdan de que salimos campeones o algo no se acuerdan de los momentos de las cosas vividas algún viaje por ahí alguna tontería de uno viste uno yo siempre yo siempre he sido el padre como padre yo me he portado siempre como padre y no como técnico dentro de la cancha con las chicas porque cuando yo empecé eran todas nenas de 14, 15, 16 años 17 por ahí fueron creciendo pero bueno estuvimos armando la primera y nada siempre aconsejándonos siempre hablándolas para bien que estudien que el fútbol es una pasión todo no es pasión no es loco pero que el estudio el trabajo la familia que no no desperdicien eso porque el tiempo no vuelve atrás y nada los patos del equipo siempre les pedimos lo mismo humildad trabajo predisposición que tengan ganas de hacer las cosas y no de perder tiempo entonces se acuerdan de eso Pedro les queda eso grabado más que nada eso porque después de fútbol por ahí yo entro y pego en el palo y sale pego en el palo y sale para afuera y así pero eso es lo lindo del fútbol el reconocimiento que te dediquen un minuto ya es como que ya listo saliste campeón buenísimo y yo te quiero agradecer este tiempo por siempre estar a disposición para cerrar lo que vos quieras agregar de mi parte muchas gracias por el tiempo no agradecerte como siempre Pedro a vos porque siempre estás detrás de la noticia porque me mandan informado la verdad y nada porque siempre nos das el tiempo para que nosotros podamos reflejar los que ganamos los que perdemos los que estamos abajo los que estamos arriba siempre el trato ha sido el mismo creo que sin nada sin nada contra nadie muchos deberían copiarte porque el que labura abajo también labura entonces está bueno que de vez en cuando por lo menos se acuerden de uno y se manden un mensajito yo creo que vos sos de esa gente que se preocupa más del que está abajo para ayudarlo a salir que el que está arriba porque bueno yo sé la clase de personas que sos sé que que sos un buen tipo y nada te agradezco a vos por tu tiempo y nada Pedro cuando vos gustes sabés que acá estamos a disposición de lo que vos quieras gracias gracias gracias